Cuatro, cuatro, setenta, setenta La lealtad es lo mismo Metí en la click y grabé un chavo en black Hoy es mi man, en el video, baby, todo me Metí en la click y grabé un chavo en black Entonces es mi man, en el video, baby, todo me Hey, si Brian es demon, cabrón Dímelo, belleza, vamos a reventar esta mierda, cabrón Hoy sí, man, vamos a reventar el puto Microsoft Ando manejando mi Mercedes, ven, ven Mira en mis pies, traigo el Nike Cortez 3 En la placa, AMG, pura clase, S63 Ando manejando mi Mercedes, ven, ven Traigo el Nike, pura Nike Cortez 3 En la placa, AMG, pura clase, S63 Ando, ando vueltas por todo el condado Con un par de morritas a mi lado Con una rubia y una peli rizado Con dos, tres palis bien viajados Hemos llegado los del trap rap pesado Háganse a un lado que los king han llegado Ando bien fumado con los panas relajados Con las morras que me miran y que me dicen Wow, pero qué ha pasado Soy el demo, el maje, la presión les está dando Viajo y viajo con un perico bien embolsado La DJ, hijueputa, ya me está investigando Pero sigo fucking tracking bien pesado Ando el drago bien volado Y lo ando, hijueputa, recargado Ando happy, everybody, welcome to the party Fumando maria, me pongo bien relati Mi mente no la halla, ni a que la busquen en safari All my G, repressing me, Lee, Brian, bitch On my feet, I'll have a one crucifix, bitch Ahora no tomamos perco Treinta, ahora a mi todas las putas se me acercan Sabes que cargo solo cincuenta Estamos pegados como la NASA Y el pueblo cuarenta Tenga cuidado, a mi se respeta Ando con la Mari, bien elevador Con Vegeta, viejamo, bien drogado Lado a lado, disparando, tiros, tirando Ando con el Draco bien volado En los ojos colorados Sigo atacando, hijueputa, bien parado Ando manejando mi Mercedes, ven, ven Miras en mis pies Traigo en Night Cortez, es en la placa AMG, pura clase Ando manejando con un flow acelerado El pedal lo tiro a fondo Con el pase que me he dado Son las tres de la mañana Siento que voy comenzando Aventándome otra raya Yo quiero seguir lo que hago La marea está calmada Dice toda la manada Aquí andamos bien pendientes Atendiendo la llamada La verdad estoy bien loco Y la traigo bien fajada La peineta tiene quince Y la traigo recargada Tú eres fan, hijo de puta Nunca llegas a mi altura Soy pequeño de estatura Pero grande es mi locura Este plato no me encanta Que te pongas armadura Que te cierro la bocota Como un par de coseturas Que mencionara mi clan No te pongas en el plan Rango flow de taliban Porque soy de morazán Que el machete suena play Pa' que te llores tu ma' Y el demonio leviatán Me pregunta dónde están Pero por todas esas armas Porque no valen la pena El espiano es para hombres El vacío es que te espera En el cielo está muy claro Que no quieren a falsera Menos a la puta rata Que con la chota copia Dicen que soy delincuente Oso que soy hirio Se te encuesta que le inventa Que no pase por el frate Que lo chucre yo machete Si come par de culete No quiero sonar filete Pero ni un cabrón le mete Ando manejando Mi mensaje es de prembe Traigo en mi pie Puro Náxor 3 Si en la placa AMG Pura clase Es 63 I'm so happy It's a party Welcome to the party Fumando amarilla Me pongo bien relajir Me entendo la Yangela Busque en el safari Un witty Como la Larry Hey Me traigan el tema un cabrón Estos muñecos no coman tanto Estos están muy boneros Calentados de TV Así fue lo que que está Estamos a juego cabrón AMG El 63 Uy No Te Goku En experienced 2 4 5 5 6 7 7 17 13